Mi nombre es Ivar Arenson, soy hijo de Aren el Fuerte del clan de Ilfin. Mis amigos me llaman Aren, pero tú me puedes llamar como esta tormenta, maldito bastardo. Y esta es mi historia. Odin me está mandando todo, me está mandando contra mí los elementos, los enemigos, la soledad, pero yo soy Aren. Creo que podría perder los barcos. ¿Puede la tormenta sacarlos de aquí y llevárselos mal adentro? Estoy pensando si hacer dos muelles, tendría que extender este más y entonces el barco lo podría meter entre los dos. Sí, igual que hacíamos en mi Escandinavia, querida. Uff, la tormenta. Lo va a inundar todo. Odin está más tranquilo. Está bien. Todo se estropea. Tengo que aprender por qué y cómo evitarlo. No, 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 no. Lo va a poder ir. No, no, no. Lo va a poder ser. Vamos a poder ir. Bien, vamos a meterlo ahí dentro, a ver cómo lo hacemos, ya tenemos uno, lo que tengo que hacer es romper una de estas, a ver si lo puedo hacer bien, no, 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 el jabalí no lo voy a matar, evidentemente, bien, ¿dónde está el otro jabalí? Está, ahora lo que tengo que hacer es así, así, que entre aquí dentro, que entren los dos, vale, uno se ha salido, a ver cuánto aguanto, eso es, y no, 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 los dos, los dos, los dos, los dos, venga, tengo uno, el otro, venga, y ahora, se salen, venga chicos, entra dentro, estoy aguantando mucho, eh, las trascadas que me estáis dando, vale, tengo dos jabalís, eh, bien, vamos a dejarlos tranquilos, hay algo que me está empezando a cansar, y es la capacidad que tiene de esta madera para estropearse, pues comida, todo preparado, cerramos las puertas, y nos vamos, hace buen tiempo, así que, guau, qué preciosidad, estamos aquí, y nos tenemos que ir aquí, al sabio, yo es que creo que esto es una isla, que no la tengo explorada, pero vamos a intentarlo hacer con el barco, espero que me vaya bien, de acuerdo, esto, fijaros que solo tiene cuatro, de almacenamiento, bueno, el taburete, usar, y el timón, desplegamos velas, y ya nos hemos dado un golpe, vale, ah, que no hay que girar demasiado el timón, de acuerdo, vamos a salir, yo que pensaba que en esta pequeña bahía nos iba a ir mejor, y el oleaje es terrible, eh, bueno, pues, ahí dejamos nuestro hogar, de momento, vean los peces, hay que tener cuidado aquí a la salida, hay piedras, digo que hay piedras, y nos vamos con la piedra, genial, de momento estamos saliendo aguas poco profundas, vale, recto, y según el mapa, esto es una isla, parece ser, no, no soy tan seguro, es un viaje largo, yo creo que vamos a ir por la derecha, hacia el este entonces, que es esto, ay, la bomba, me va a hacer daño, como escapo yo de esto ahora, estoy sin viento en las velas, hay, 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 hay viento, venga, vamos, 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 es como una serpiente marina, me va a hundir, y voy a perder todo lo que tengo encima, claro, ¿podré dejarlo atrás? parece ser que sí, me habrá dañado mucho, ¿no? sí, ¿cómo os voy con el viento de contra? es muy complicado, eh, muy complicado, bien, ¿cómo funciona esto? el círculo de la derecha, la parte dorada, es la parte en la que podemos tener viento, si se pone en negro, no vamos a tener viento, podemos darle intensidad a las velas, tiene como tres puntos, estoy intentando entrar en puerto, porque lo que quiero es reparar el barco, ahora tendríamos el viento al revés, creo que sí podríamos ir hacia el norte, ¿veis donde está el símbolo del viento? a la derecha, esas cositas blancas, son como tres rayitas, luego con un circulito ahí medio arriba, detrás del barco, eso es que tenemos el viento de popa, aquí en nuestra barca, ahí está, nuestra casa, voy a intentar atracar, sin destrozar la nave, bien, y ahora, tengo que salir, y vamos a ver cómo está de... ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Está casi destruida! ¡Fijaros! ¡Cómo he llegado! ¡Guay! ¡Dios! ¡Hodín! ¿Por qué me lo pones tan difícil? Esa serpiente de mar casi nos mata, y perdemos todo lo que llevábamos encima, claro. Con el timón, vamos, ¿veis? como si fuera un remo, es un remo realmente, hacemos la marcha atrás. Empezamos a desplegar velas, y vamos a ver si con el viento de cara... bueno, de cara... a ver si podemos salir... a ver si podemos salir... ahora, ahora va a estar difícil... como que ha vuelto a cambiar el viento... o sea, nosotros realmente... gente, gente, mirad, acabamos de dar toda la vuelta a la isla, así que lo que estamos... estamos viviendo en una isla. ahora vamos a girar... no vamos a girar... no vamos a girar, vamos a meter timón a este... lo vamos a hacer sabio... a ver si podemos... es que tenemos... tenemos tierra enfrente... tenemos tierra enfrente... a ver cómo lo hacemos... claro, el sabio está en esa isla, por lo tanto... si desembarcamos aquí, podríamos ir... por tierra... con este viaje va a estar complicado... vamos a avarar el barco en la playa... estamos en esta isla... y fijaros... en el mapa me aparece esto... habéis oído... vale... ¿qué es lo que hay aquí? ¿que me está disparando? ¡Ey! ¿qué es esto? vale... bien... es como un campamento con algo, ¿no? yo voy a tirar esto... eh... porque llevo 300 de peso... ah... porque llevo esto, gente... wow... bien, bien, bien... ¿y esto será un enemigo? no lo sé... no lo sé... parece que no... parece que no... parece que no... runa... es como... si tuviera un... ¿veis? una esfera de protección... guardaremos la espada... ¿cual? Haldor... ambulante... jajaja... no tengo monedas... gorro de navidad... diadema... caña de pescar... cebo... tenía que haber traído monedas, claro bueno, Haldor, nos vemos tengo que regresar al barco y dejar todo lo que llevo de peso cosa que el barco no está cerca pero es que luego está aquí el sabio claro, y el barco lo he dejado por aquí tengo que regresar estoy haciendo una maniobra jodida no mira donde he muerto un monstruo marino me ha matado ahí en medio con la balsa y estoy intentando regresar y recuperar mis cosas a ver si puedo estoy remando hacia atrás y que no me ataque de nuevo el monstruo marino, claro y a mitad de la tormenta parece que se calma parece venga, las puedo recuperar sí he pasado cerca me decía la E sin recuperar objeto recuperado sí, 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 sí venga, vámonos de aquí venga, ahora a ver a ver he recuperado mis cosas wow, bien ¿por qué no puedo? estoy dentro de la balsa vale, listo ¿cómo? ¿cómo? he hecho ahí enfrente donde veis ahí que hay un fobecito he hecho una mini base estoy vale, quito este porque ya lo he recuperado este también lo he recuperado a ver si lo puedo quitar eso, he hecho aquí una mini base y ahora tengo que ir hasta aquí a recuperar los cuerpos que tengo o sea nada fácil esto es nada fácil por fin he recuperado mi barco ha sido complicado he venido con la balsa he saltado nadando vale, no lo he grabado es tonto y y he recuperado mis cosas claro pasa que tengo fijaros pero bueno tengo lo que había comprado y bien no, 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 no ah, qué tonto qué golpazo más sin venir a cuento de acuerdo estamos llegando a nuestra casa aquí está tenemos que entrar por aquí dentro de la bahía el problema está que no tenemos el viento a favor así que no sé si ir hasta aquí y luego con el viento intentar entrar puede ser es una moción está ahí la entrada la bocana digamos bien eso es vamos bien o sea realmente me gusta mucho el sitio en el que estamos pero hay que tener cuidado navegar por aquí hay mucha roca puede ser peligroso llevamos el barco cargado allí está nuestra casa jajaja qué bien puede que hagamos una maniobra de arriar las velas y con el remo que es también el timón ir hacia atrás vamos a ver cómo lo hacemos fijaros es que ya aquí está más complicado está complicado si no pillamos viento no nos vamos a poder acercar y estar maniobrando así va a ser va a ser muy muy complicado venga vamos a hacerlo con el remo vamos al revés vamos al revés vamos al revés y encallamos encallamos bueno gente estamos en casa estamos en casa tenemos el martillo y vale podemos reparar cómo estará nuestra construcción está bien no ha pasado gran cosa aquí muy bien y nuestros cerditos nuestros jabalís mira yo creo que ya están ya están domesticados sí uy esto está dañado vale a ver fijaros mirad han tenido crías veo una dos me pareció tres 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 crías tres crías muy bien cómo lo vamos a hacer ahora porque es la primera vez así que han tenido tres crías cuánta comida tienen tienen ahí cuarenta y seis entonces cerdito jabalí domar feliz hay que dejar que crezcan entonces yo tengo cuchillo de no este creo que no creo que hice un cuchillo para me da un poco de pena pero realmente están para comer veamos yo tenía por aquí un cuchillo este es cuchillo de carnicero para matar animales domesticados vamos a ver bueno primero vamos a ponerle carbón a los hornos estoy haciendo ya pues todo el metal que hemos traído eso es vamos a ver si yo cojo esto y vale me lo he cargado y que me ha dado me ha dado solo uno de carne de jabalí solo uno claro es que no es de un nivel muy alto bueno hay tres y uno cuatro vamos a dejarlos ahí a ver si van creciendo y que va pasando bien y tengo aquí todavía me cabe algo más a ver si me puedo llevar todo no venga pues luego vengo con esto bueno pues vamos a fabricar el fermentador lo voy a poner aquí eso es ya lo tenemos y vamos a ver fermentador no tienes nada que se pueda procesar fermentador vacío bueno tengo que aprender qué es lo que hay que hacer con el fermentador claro bien os voy a enseñar hasta dónde estamos llegando ya tengo 14 de bronce me quedo un poco de cobre y tengo bastante estaño hay que ir por cobre que no está demasiado lejos aquí vamos poniendo las semillas tenemos resina y la madera noble que tenemos ese ruidito es el carbón a ver qué pasa no estarán atacando a mis cerditos mis jabalés no sí uy mira tengo 4 adultos y otro pequeñito qué chulo lo que pasa que todos me estarán saliendo a ver alguno me está saliendo mejor no creo que no todos son vale todos me quieren vamos a acarizar los cerditos esos cuánto tenéis ahí uy me parece que ya no les queda venga vamos a echarles tomad ahí tenéis cultivador lo elaboramos pieza de construcción nueva desapareció demasiado pronto ahí está arbolitos sí y tengo semillas tengo semillas aquí están veis de zanahoria vamos a coger semillas de zanahoria estos son de abetos esto no son semillas semillas milenarias si te la pones al oído voy a coger un par de ellas no sé si se pueden cultivar no tengo ni idea veamos esto lo ponemos aquí y tenemos el cultivador muy bien tengo que se me va a hacer de noche claro donde vamos a cultivar primero deberíamos de saber donde vamos a cultivar claro hacemos aquí un huertito cultivar vamos a ver luego le pondré una vallita y todo primero quiero vale yo creo que de momento tampoco lo voy a hacer muy grande y césped zanahoria o sea las otras semillas no pero estas sí de acuerdo veamos una dos tres cuatro cinco ah vale 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 pues voy a plantar las zanahorias podemos plantar césped eso me viene bien no sé si hay que tirar cuando den el primer picotazo ha picado ahora yo le he dado rápido hacia arriba cuando ha picado y creo que lo traigo ¿no? sí se ha escapado venga ya pues esto no está tan fácil ¿eh? y aquí en la orillita no creo que pique vamos a ver fíjate es que yo creo que le tengo que tirar hacia arriba cuando muerde ha picado vale tengo uno lo tienes tengo una perca ah mira pescado crudo vale vamos a hacerlo otra vez mirad haces así y donde pones el cursor es donde va vamos a tirar uno muy lejos eso sí tenía 100 y tengo 92 o sea que para pescar uno he usado 8 de 0 creo que tengo que tirar hacia arriba cuando se sumerge es cuando te pica vamos a ver ha picado otro venga mira ya lo tengo tengo otra perca vale pues bueno yo creo que ya hemos visto más o menos cómo se cómo se pesca la cosa será si cuando estemos con el barco por ahí se pueda pescar eso también va a estar chulo saber y coger otra cosa que no sea perca luego de estos tengo mirad tengo ahí dos jabatitos pequeños y cuatro grandes de momento están saliendo todos pues nivel pequeño no me salen con estrellas yo creo que tengo que meter alguno con estrella aquí he plantado las zanahorias y parece que se me han chichiburrido la mayoría porque veis unas están como marroncitas no tienen espacio entonces no jodas tío ¿qué haces? necesita espacio para crecer pues no sé sana ¿y cómo la cojo? necesitaré el o todavía está creciendo es que no lo sé ahora lo miramos vamos a coger uy mira esto se me está estropeando no 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 tú no eso es es que cuando hay tormenta se estropea la madera hay algunas que se estropean siempre ¿ves? aquí ahora mismo y arriba también se han estropeado mirad ¿ves? ya me conozco donde y el muelle todo entero ¿veis? entero mirad elaborar cecina de jabalí muy bien ya la tenemos y la vamos a comer la cecina de jabalí aquí está lo que no sé es esto si no 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 se estropea aquí no se estropea nada de comida vale pescado cocinado tenemos dos vamos a guardarlo aquí ya que está cocinado lo deberíamos de poner aquí con esto que también está cocinado y aquí estamos guardando esas pues tengo que ver cómo se cogen las zanahorias pero bueno eso ya lo vamos a ver en la próxima bueno gente hemos ido por ahí con el barco hemos hecho un montón de cosas tenemos ya funcionando nuestro corral sí ha ido el jabatillo ya van a crecer estamos empezando a plantar vamos a plantar también árboles a ver qué más cosas podemos plantar y pescar también hemos podido pescar cómo estará nuestro nuestro barco tengo que quitarme un montón de cosas que tengo encima está un poquito dañado pues nada gente a ver a ver a ver espérate eso es muy bien pues vamos a llegar hasta aquí la próxima lo que vamos a hacer es volver a navegar nos traeremos de nuevo metal y lo que vamos a hacer es construir un portal aquí donde está el mercader y luego nos vamos a ir por el sabio y tenemos que recuperar este cuerpo de aquí porque este cuerpo de aquí tiene casi todas nuestras monedas tenemos tenemos muchas cosas que hacer pues ya sabéis si os gusta si os entretiene cada día somos más y mejores suscribiros y daros por ahí fuera chao chau 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 chau